Muy buenas y bienvenidos a InkyGames, venimos con otra partida más, esta vez con Shen y vamos a... ¿Qué le pasa al Malfit? Vamos a probar las runas de la guía, en el que un zoom me pidió renovar la guía, no tenía mucho sentido porque sigue siendo la misma. Bueno, me están provocando acá. A Malfit dudo mucho que le pueda ganar, pero si no le gano a Nerly... ¿Qué le pasa a este muchacho? Ya tengo el press de ataque, lluvia espadas, que la bufaron, no fueron a velocidad de ataque, así que nada, lo vamos a probar. La idea es armar Hydra y después full tanque, aunque quizás caiga una trinidad y al filo de la locura también, que es resistencia mágica y velocidad de ataque. El gasto a la pot y yo no. No me va a querer pokear. El problema con Malfit es, bueno, que esta queda mucha armadura. Vamos a tener que ceder un poco la presión al principio. Ahí ya, se quedó a uno. Ahí ya, se quedó a uno. Ahora que recupere la Q, letra D. Bueno, no sé, no está mal. Justo se me venía la oleada en la torre. Si me adelantaba iba a perder todos los niños, así que... En completo silencio. De inmediato. Bueno, no salió del todo bien, pero tampoco del todo mal. El tema acá es, no sé quién perdió más minions. Creo que él. Vamos jugando ahora con TP. Siempre me pasa lo mismo, farmeo muy mal con Jen. Desde las sombras. Nada, para línea me parece una ronda muy rota esta con Jen. Lo que suele pasar con Jen es que nunca le das los tres básicos. A no ser que conectes la E. Y muchas veces incluso te quedas sin dar el tercero. Con esta runa haces pa, pa, pa. Y ya está. No hay discusión. Esos nivel 2, Malfit. Primera sangre. Con paso equilibrado. Y eso que Malfit con... Si. Que nos reduce... Velocidad de ataque. Malfit. Ahí cancelé. Bueno, igual se lo di. Nada, lo tenemos jodido, pero no lo podemos matar. Es un tema. El glicino abajo. Tanqueo todos los minions. Lo mato. El tema es, me muero yo. Si, me muero yo. Pero me sirve porque él sigue perdiendo minions ahí. Así que... Me viene bien. Y ya tengo... Para esto me llega o no. Si, me llega. Pero creo que me voy a comprar las botas y me voy a ir. Él perdió TP. Y yo ya lo... Lo tengo. Muy bien, Camille. ¿Se muere? La dudaste. La dudaste. Si no la dudaba, se moría. Pero bueno, no importa. Estamos bien. Y sin flash. Y Malfit perdió flash también. Me resultan indignos. F***. No hay discurso. No hay discurso. No hay gran nolo. Quedí todo. No hay discurso. No hay discurso. No hay discurso. hay que ser que Malphite no está igual no tiene TP vamos a ver ahí mira lo que es ahí la cague yo eh cancelé un par de autoataques bastante curiosos no tiene mana él eh es necesario ha muerto un aliado hay algo que se quedó la puta madre no tendría que haber ido que mala suerte bueno no era mal ahhh se fue a FK que paja su OPT a ver como la va a comer después no un Malphite nuestro ali que te vayas a tocar no hay algo que se quedó entendí objetivo marcado No te hago una Q pero va a 4-1 Qué mal No entiende nada de jugar a LoL me parece Camina con cuidado Vamos a sacar plaquita No hay discusión Pensé que iba a seguir Por eso no va a este lado Supongo que ahora ha estado TP también Qué mala leche viejo Por ir a ayudar terminé con un score de mierda Y ahora me como ese gankeado el Lee Que la verdad que tendría que haberme lo esperado Se quiere matar el Yasuo Hanna Juana La Juana Tengo R No me di cuenta Pensé que todavía la tenía en CD No sé si no me volvió ahí Y sacada A punto de morirme Por tonto Mirá el año que me comí Por boludo Me titié y me quedé pensando en lo de la R Me voy a dejar a ver si me trata de deviar y lo mato Tengo flash Por si me voltea En el Máster No sé niña A ver A ver No, no sé niña No sé niña A ver A ver Con paso equilibrado Mamá, ahí se hace en el infernal Bueno Empieza linda, linda, linda la partida Me voy a concentrar Porque si no Complicado el tema es Ella sube, se Lee Sin Van a estar picantes Yo me compré estas gotas más que nada por la mordana No quiero que me deje clavado hoy 80 años Esto no se llama el fin, me lo puedo cortar con la R Basta de perder Minion De inmediato Camina con cuidado No creo que esté ahí el mal fit Chopeamos la torre El daño de Camille WTF Yo no tengo R ahora No hay discusión No hay discusión Hombro ¡Hombro! No será un problema si ya se va a dejar la dinamita ya. Bueno. Esa va bien. Bueno, el galio va bien. Eso es bueno. No quiero que le guste este señor. Justo tenía que venir. O sea, qué mala suerte que estoy teniendo, eh. Nada mal el galio. No lo vi. Mala mía. ¿A dónde va, Yasuo? ¿A dónde iba, Yasuo? Cómo no pensé que iba a estar tan grande. La Camila. Ese Yasuo es el típico Yasuo que se cree que es Dios. Así más o menos. Ya que nadie sigue acá. Jejeje. Vamos a ver. Tengo la hydra. Con esto pego unos buenos putazos. Y sí. Me voy a hacer la trinity. Jeje. No hay nada que hacer. Quiero hacer nuestro flash. Y barrio. Que se mande, que se mande. Dale, vení. con paso equilibrado ah que tenemos a la H AFK todavía la puta madre con razón vamos a perder no tenemos a ese pero bueno lo típico no de las partidas normales yo me voy a saltar a Trinity se van a cagar todos encima este mal fit que es más malo que la mierda se llegó una doble ahí Tabby se armó nada malo que pega bueno quizás no no vaya tan mal WTF el mal fit no se que digo yo si me voy a armar una trinidad también se muere el Luisín jajajajajaja bueno Galio se fede a Galio y que puede que la gane voy ahí vienen bueno bueno el intento estuvo ahhh todos en top que mara lujo siempre tengo unos scores de mierda cuando me pongo a grabar está FK porque que le pingea boluda está FK no va a volver se fue a dormir el chasuo capaz que el chasuo eso se fue a FK también se tilteó ahí de morir es muy probable así son los manichas hubo y las va a apagar me resultan indi vengo dejame algo boludo bueno no me deje nada con paso equilibrio que no está el chasuo no hay no hay No, no llegué. No, estuvo cerca. Más malo que pega ese galio. Nuestras voluntades se alinean. Lo que pega ese galio. Vivíamos, eh. Ah, ¿por qué me pega la torre tan ahí? Galio, darлар de, tengo probar aquí. Jajaja, la escena. ¿Qué salgo? Uy, yo mucho, que es lindo. ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡No, no! A ver si le gana al Malfit, yo creo que sí. ¿Por qué tiene tanta resistencia? Ah, por el Kali está ahí. Salvo a la Hanna. No necesito hacer nada, che, mi equipo está dando... ¡Olé! ¿Por qué flasheas? Tiene toda la vida. El Outplay, papá. Che, mete este, eh. Tampoco me puedo confiar demasiado porque tiene mucha armadura. No me voy a empujar eso porque se fue. Llego. Fuck, ¿por qué farmeo tan mal? Estoy arriesgando mucho acá, pegándome. Pero necesito también la trinidad, si no... Nuestras voluntades se alinean. Re piola. Adelante, imparable. Asesinado. Un no-no-no-no-no-no-no. Leco, no, no-no-no-no. Un no-no-no-no-no-no. Hey, para estar unos fracamas te hará. En la pista, en mi vida. Uh, pero mira esas damas G-s. Deую grabarle. Un no-no-no-no-no. Esto sí se puede ver. Deupt plus. 2 1-0-no-no-no-no. Estoy en un dilema porque quiero seguir jugando esta partida Pero somos unos menos así que tampoco la podemos alargar demasiado ¡Ha! Que malo que pegan Lo que pegan Yo tengo la trinidad No quieren, no quieren Quieren seguir matando Ya está, me conformo Aunque perdamos la partida igual Y ahora está empezando ya a funcional Este gen Ahora lo que me voy a hacer Es esto Que en realidad Por el Yasuo Debería hacerme rando y Y la cagaron Es que no me viene mal Por eso Una de tu casa Ya subo Boom Aplausos ¡Tú tienes que hacer eso! ¡Chuy! ¡S저도 Sales de報導 No tienes que necesitar No tienes que necesitar No tienes queedr jajaja lo que te da hasta la media jajaja 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 ay no te podré de esta partida no te puedo creer esta partida darle honor a galio que a mi lo jugó muy bien también pero me parece que de los dos el que mejor jugó fue galio bueno nada más no lo debo haber hecho tan mal tercero no daño le hice una mierda de daño estuvo complicada igual la partida estos dos la reventaron pero bueno las runas son estas las mismas de la guía ah cambié acá golpe de escudo que ahora después del escudo me hace un golpe más más fuerte que cuando hice la guía no estaba pero en si sigue siendo lo mismo lliva de espadas impacto súbito colección de ojos cazador definitivo golpe de escudo y coraza ósea después las runas de habilidad velocidad de ataque daño y vida por nivel podría haber optado por resistencia mágica acá depende del matchup contra malfin no necesitaba tampoco tanta resistencia mágica pero bueno sin más me despido hasta la próxima adiós gracias 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 gracias